Bueno, la Kikano Jr. ¿Cómo estamos? Una vez más en Black Ops 2 Y bueno, como estáis viendo en el título Es con el cuchillo Lo que me hago la partida Pero bueno, vais a ver porque es que voy con el arma Y no puedo matar Porque tenía la conexión muy mal Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ir a cuchillo? Me hice la partida casi entera a cuchillo Ahora lo vais a ver Y bueno, esperar un momento Vale, ya estoy aquí He de deciros una cosa Me tengo que ir en septiembre Me tengo que ir de vacaciones Así que me tiraré por lo menos Un mes o cosas así Sin subir vídeos Bueno, no va a preocupar nada esto, ¿no, chavales? Que yo me vaya y me vaya de vacaciones Porque yo también tengo el mismo derecho que todos, ¿no? Voy a dejar de subir vídeos una temporada Hasta que saquen Black Ops 3 Yo ya no sé si será esta mi última partida en Black Ops 2 No lo sé Con aquí me cargo a ese Mato a ese también Pero vais a ver que me viene otro Y no puedo hacer nada La vienen de tres en tres Como estáis viendo, ya voy a cuchillo Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la partida Llevaba el ataque relámpago El furtivo y el dron es corta Modo de juego baja confirmada Era Modo liga Serie del foso Jugamos Estábamos jugando seis personas aquí Hay rajo a ese Pero me mata otro Serie del foso que son seis Y modo liga En serie de campeones que son cuatro Entonces nosotros nos pusimos a jugar aquí en modo Este modo que hay aquí Que está muy bien Bueno, ahí vais a ver Me matan Pero yo no me rindo Chavales, ya lo estáis viendo Voy con el cuchillo Bueno, ahí está De cara no soy nadie Me cargo a este Muere zorra Yo dije Me tengo que sacar El furtivo Y el dron es corta Por cojones Me rajo a este Ahí está Del cuello Me rajo el cuello Rajo a este también Me tenía que haber puesto el enjambre Porque me lo podría haber sacado Perfectamente Vamos Perfectamente Chavales Ya sabéis que el enjambre me gusta mucho Pero es que no me lo pongo porque abandonan Bueno, ahí está Me hago Un sanguinario en un momento Ahí está Me cargo a ese también La verdad que es una auténtica pasada Chavales Asarbe muchas veces a mi equipo Bueno, aquí tiro el relámpago Ahí estáis viendo que me la estoy jugando Me queda nada para el furtivo Y cojo esta chapa, como no Para sacarme el furtivo Porque como no veo que hay nadie Aquí no había nadie ahora Por el momento no ha abandonado a nadie Vamos a ver Tiro el dron y el furtivo La verdad que merece la pena Estas partidas merecen mucho la pena A mí me encantan Y más a cuchillo Porque a cuchillo Ya sabéis que de cara Me pueden matar también Porque yo no llevo arma Bueno, aquí juego un poquito con cabeza Viene uno por aquí Ahí está, cojo esa medalla Cojo la venegada Pero para allá no voy Porque están todos en el tren Están campeando en el tren Decido venirme para acá Y observar 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 Vienen todos por aquí Rajo a uno Pero Me vienen de manada Como vienen a mear juntos Por eso me matan Pero bueno, la partida continúa Se me olvidó ponerme Conmocionadoras Que podía Paralizar al enemigo Y entonces me vendría muy bien Estáis viendo Veinte bajas ya A cuchillo Bueno, me vienen todos por ahí Vamos a ver cómo lo hago A ver, atención Me tiran una bomba No me da Rajo a este Bueno, la partida sigue La partida sigue A ver, me quedo aquí Porque sé que hay uno Me lo dijo Víctor Poraco Y rajo a ese Ahí está Yo me la juego siempre Y lástima porque se lleva arma Y yo no llevaba En larga distancia No puedo hacer nada Con el cuchillo Pero bueno Por ahora voy muy bien Con el cuchillo Veintidós bajas Llevo más bajas Casi que ninguno De mi equipo Atención Estaba jugando Ahora luego digo Los nombres con los que estaba jugando Bueno, lo digo ahora mismo Estaba con Fran Blaster Jesús Real Betis Víctor Poraco Estaba con esos Y bueno, vais a ver Este me lo roban No lo vi ahí Aquí no me la juego Porque había uno ahí Estaba campeando Sí, sí, me la juego Ahí está, me lo cargo Y este Vais a ver No se da cuenta Lo troleo aquí por detrás Y le rajo el cuello Sí, señor Me cargo a ese también Pero ya estáis viendo Que me vienen de manada Y no puedo hacer nada Como son llenas salvajes Es lo que hay Bueno, ya estáis viendo Que llevo veinticinco bajas Igual que Fran Real Betis Yo a cuchillo Y ellos iban a arma Atención, eh Ahí ser tonto No me tenía que haber quedado parado Tenía que haber seguido avanzando Lástima A ver Aquí un poquito Me quedé aquí Jugando con cabeza Porque sabía que venía uno por ahí Y atención Venga, zorra Me mata ese Porque vienen de manada Pero bueno Yo estoy contento En esta partida Cuchillo Impresionante En serie del foso En modo liga Bueno, veintiséis bajas Me quedé yo el primero Bien hecho Es hora de cobrar Fran Real Betis Me pilló en bajas Normal Llevaba arma Yo no llevaba arma Y bueno chicos Lo dicho No sé si seguiré subiendo Black Ops 2 Hasta que nos volvamos a ver En Black Ops 3 Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video